Bien, hola de nuevo amigos de Wargame Reviewer. En este caso vamos a realizar una reseña de esta editorial de Revolution Games que tiene por título Pacific Fury, guarda el canal. Como lo estáis viendo, 1942, editado por Revolution Games. Es un juego de una editorial japonesa que luego posteriormente ha sido reeditado y ha traducido al inglés. Como veis viene en Bolsa Zip el juego. Vamos a sacar los diferentes componentes, no son muchos, como buen juego en Bolsa Zip. Tenemos aquí una pequeña portada que por detrás en este caso no tiene nada. No viene ninguna hoja de ayuda ni nada, es bastante sencillo el juego. Tenemos un libro de reglas que abajo, como estáis viendo, pone Bonsai Games, que es la editorial japonesa que os comentaba anteriormente. Y Revolution Games, el que ha hecho la traducción al inglés. Bueno, es un libro de reglas sencillo, pero bueno, que no deja de tener poca ilustración. Obviamente está en perfecto inglés. Desde ya os digo que estoy trabajando para realizar la traducción de este reglamento. Y a pesar de que sean tan solo 8 páginas, pero bueno, poder contar con esta traducción en castellano, ya que el juego en sí es independiente del idioma. Aquí tenéis una plancha de counters, pequeñita, como veis, metida también a su vez en una bolsa Zip. Y en el que tenemos, aquí lo vamos a ver a más detalle, una serie de counters en rojo, que van a ser los del japonés, y unos counters en azul para el jugador de los Estados Unidos. Además, esta edición inglesa, en inglés, americano, trae marcador de turno y de operaciones para japonés y para estadounidense. Cosa que no venía ya en el juego original. Y ahí, pues bueno, como veis, por la trasera no trae nada, es decir, no hay impactos que vayan girándose las fichas y tal. Y luego en el tablero, pues veis un juego de áreas, donde vais moviendo la flota, en el que tenéis un marcador de operaciones arriba del japonés, abajo estadounidenses, marcadores de iniciativa, de eventos, marcadores para los turnos, determinados casilleros de reserva, etc. Como veis, es un mapa muy sencillo, muy chiquitito, y bueno, bastante apañado. Con tan solo estos componentes, como estáis viendo, los diferentes counters, pues tenemos ya este tribulo de reglas pequeñito, de 8 páginas, y una portada, pues tenemos este Pacific Fury de Revolution Games. Pues nada, como os digo, trabajando en la traducción de reglas, espero que os haya gustado esta reseña, es muy breve, muy rápida, pero poco más hay que ver. Espero que os haya gustado, como os digo, suscribiros al canal de YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!